Los 4 mejores productos de batería solar. Descubre los mejores. He estado usando el Kchine cargador solar con entradas tipo C y Mirco USB durante unas semanas y estoy muy contento con el producto. La batería externa de 26.800 mAh es increíblemente potente y me permite cargar varios dispositivos al mismo tiempo. La carga rápida es una gran ventaja, especialmente cuando estoy de viaje. El diseño es compacto y ligero, lo que me permite llevarlo a cualquier lugar sin problemas. Estoy muy contento de haber comprado este producto. Es una excelente opción para aquellos que buscan un cargador solar portátil y potente. He comprado el Iluke y cargador solar 25.000 mAh y estoy muy satisfecho con el producto. El diseño es compacto y ligero, por lo que es perfecto para llevarlo a cualquier lugar. Viene con 4 paneles solares que permiten una carga rápida y segura. Además, el cargador es resistente al agua, lo que es una gran ventaja para mí, ya que me gusta acampar al aire libre. El cargador también tiene 3 puertos USB, lo que me permite cargar varios dispositivos al mismo tiempo. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría este producto a cualquiera que necesite un cargador solar portátil y de calidad. Acabo de comprar el cargador solar apptop de 25.000 mAh y estoy muy contento con el producto. Es una batería externa portátil con dos puertos de salida 2.1 y 4 paneles solares. La batería es resistente al agua, lo que me da mucha tranquilidad. Es muy fácil de usar y también es muy ligero. La conexión es muy buena y se carga rápidamente. El diseño es moderno y elegante, y el tamaño es perfecto para llevarlo a todas partes. Es un producto muy recomendable para aquellos que buscan un cargador solar portátil y resistente. Estoy muy satisfecho con mi compra, y lo recomendaría a cualquiera que busque un cargador solar de calidad. He estado buscando una batería externa para mis dispositivos móviles, y me encontré con la Ryoko batería externa solar de 20.000 de miliamperios hora. Esta batería externa es perfecta para mí porque es de gran capacidad, tiene una carga rápida con dos salidas de 2.1, además de una linterna LED. Es resistente al agua y es compatible con smartphones y tabletas. Estoy muy contento con mi compra, me ha resultado muy útil en mis viajes para cargar mis dispositivos sin tener que preocuparme por la batería. Estoy muy satisfecho con esta batería externa solar y la recomiendo sin dudarlo. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.